La zamba es una variante de la zamacueca. La zamacueca nos llega desde Lima, Perú y penetra a nuestro país por dos corrientes, la del norte y la del pacífico. Por el norte nos llega desde Bolivia con el nombre de chilena en el año 1875. Luego en nuestro país toma el nombre al penetrar por Jujuy, toma el nombre de Cueca o Cuequita Coya y se dispersa por todo el noroeste argentino. Los invito entonces a que juntos disfrutemos ver esta zamba interpretada por la compañía tradicional de Urlingan. Comenzó la zamba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron tu cielo. Ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como pa' decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre. Formando un arresto, mi pañuelo blanco, lo entrelazó el tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la zamba más zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron el cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.